¿Qué tal estilócratas? Espero que todos se encuentren muy bien y muy contentos con el canal Estilocracia. Vamos a grabar una serie de videos con la vestimenta masculina ahora en el siglo XXI. Porque es un hecho irrefutable que los millennials están reñidos con el saco, con la camisa de vestir y con la corbata. No se los van a poner nunca. Pero resulta que andando en la calle o en un centro comercial o en donde sea, una inmensa mayoría de hombres se visten con pantalones de mezclilla, con jeans, arriba una camisa o camiseta y unos tenis. Y encima, bueno, pues una chamarra o un suéter o algo. Está bien. Está bien además, bueno, pues si todos quieren vestirse así, uno quién es para discutirlo. Pero de todas maneras, siempre hay forma de vestirse igual que los demás, pero destacar con un poco de estilo. Y para eso es muy importante que distingamos bien cuáles son unos jeans y cuáles son otros. Los jeans se distinguen primero por su color y segundo por su corte. Miren, los colores claros de los jeans son para el día. Eso es una norma de etiqueta. Los colores claritos, el azul claro, un poco más blanco, eso es para el día. Ya para la tarde, noche o para asuntos formales, para ir a un bar o para ir a una reunión entre amigos o a lo mejor a una reunión de trabajo, si ustedes son de jeans todo el tiempo, procuren que sean jeans azul índigo en primer lugar, negros, cafés, vino, en colores oscuros. Procuren que sean esos colores para que no se equivoquen. Y la otra parte es el corte de los jeans. No todos los jeans son adecuados para todos los cuerpos, pero todos, absolutamente todos los jeans, tienen la facilidad de ser adaptados a la silueta de usted por un buen sastre. Eso no se le olvide. ¿Por qué? Porque el largo del pantalón debe caer exactamente arriba del zapato. No deje que cubran los tacones y mucho menos permita que se arrastren por el piso. Eso no es propio de estilo. No se ve bien en realidad. Y además, se le va a ensuciar el pantalón, se le puede romper. Y no va a dar una imagen de hombre que sabe cómo usar unos jeans. Procure siempre que de la rodilla hacia abajo, un sastre se lo ajuste. Se lo haga más a su pierna y se lo deje exactamente arriba de en donde empieza el zapato. De esta manera, usted se va a ver más alto y más delgado. Porque los jeans o cualquier otra ropa, tiene como finalidad hacer que uno se vea más alto y más delgado. No digo que más guapo, porque eso no logra la ropa. Pero la ropa sí logra que nos veamos más altos y más delgados. Por otro lado, hay unos jeans que son como de cargo. De estos que traen las bolsas afuera de las piernas, afuera de los muslos. Esos son para trabajo. Si usted trabaja en construcción, en electricidad, una cosa así, pues son sus jeans ideales. Porque ahí va a cargar sus martillos, sus desarmadores, sus cintas, sus cintas medidoras, o lo que sean sus instrumentos de trabajo. Pero si no es el caso, no use esos jeans. Porque esos jeans realmente no son jeans formales, ni son jeans como para andar en la calle normalmente. Son jeans de trabajo. Y como tales, hay que tratarlos. Y yo tengo un punto de vista muy personal que puede usted rebatírmelo con los argumentos que gusten. Miren, los jeans desgarrados no son lindos. Créanme, no se ven bien. No son propios de un hombre. A lo mejor son propios para un chaval de 14, 15 años. Que de todos modos, aunque no traiga un jean desgarrado, lo va a desgarrar con el uso. Eso es correcto. Pero si usted es un hombre mayor de 20 años, que ya está en la facultad, o que ya está en el área laboral, en realidad, no, es mejor que no use jeans desgarrados. Fíjese usted, hay una novela que se llama La elegancia del erizo. Hay una chica de 14 años, dice muy claro que los jeans desgarrados son una humillación, una verdadera humillación, porque no tienen otro. Y eso sí se justifica. Pero usted no se puede justificar que traiga un jean desgarrado. Pero le digo, esta es mi opinión muy personal, que coincido con la autora de esta novela que se llama La elegancia del erizo. Yo le sugiero que si tienen un jean desgarrado, cámbialo por otro. Y usen unos jeans normales ajustados a su talla, porque no tiene remedio. Toda la generación millenial y una inmensa cantidad de hombres en México y en el mundo se visten todos los días con jeans. Y si eso es así, nada más hay que tener cuidado de que usted se vea muy bien con los jeans que se puso. Eso es todo por hoy, amigos. Muchísimas gracias por su atención. Les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal, y tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire. ¡Gracias!